Vamos a escuchar al asambleísta Marcela Guiñaga. ¿Cuál ha sido el delito? El delito que se ha perseguido por el ámbito jurisdiccional ha sido paralización del servicio público tipificado en el artículo 346 de nuestro Código Orgánico Integral Penal y adicionalmente a esto hay que mencionar que fue recibido el procesado en Comisión General en la Comisión de Justicia. Cabe indicar que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió nueve solicitudes remitidas mediante resolución por parte del Consejo de Administración Legislativa en estas nueve solicitudes presentadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y que fueron remitidas para ser tratadas al interior de la Comisión. La Comisión decidió tratar por separado el caso mencionado de la causa del señor Manuel Anastasio Pichizaca Pinguil y que fue denominado como caso Cañar 1. En este caso básicamente con el fin de determinar si cumplía con los requisitos tanto constitucionales como legales qué manera dé paso o no a la posibilidad de tratar la amnistía conforme ha sido solicitado. En el caso pertinente cabe mencionar cuáles son aquellas definiciones de qué es amnistía. Básicamente lo que establece el Diccionario Cabanelas en forma rápida y precisa es que es el acto del poder soberano que cubre de velo el olvido de las infracciones penales de cierta clase dando conclusos los procesos comenzados y declarando que no deben iniciarse nuevos procesos pendientes con lo cual se declara concluidas cualquier tipo de investigación así como también las condenas que se hubiesen determinado en torno al ámbito judicial. En el ámbito de definición conforme lo dice la Real Academia de la Lengua es el olvido de los delitos políticos otorgados por la ley ordinariamente cuando los reos tengan responsabilidades análogas entre sí. ¿Cuál es el marco normativo que hemos revisado y aplicado? Básicamente lo dispuesto en el artículo 120 de nuestra Constitución, numeral 13 que establece que la Asamblea Nacional es el órgano competente para conocer y resolver los casos de amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios. ¿Cuándo no se podrá conceder? No se podrá conceder evidentemente cuando se trate de delitos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzosa de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. El artículo 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa también establece que la Asamblea Nacional podrá expedir una resolución declarando la amnistía por delitos políticos o delitos conexos. Y por supuesto, con la excepción de los delitos mencionados anteriormente que van en concordancia con nuestra Constitución. El artículo 73 de nuestro Código Orgánico Integral Penal también dispone cuando cabe la amnistía y por supuesto cuando no debe otorgarse en los delitos que ya se mencionaron. ¿Cuál es el efecto de conformidad con la ley? El efecto básicamente es que el informe favorable de la Comisión de Justicia debe ser de conocimiento de este Pleno quien concederá o negará la amnistía en una sola discusión mediante una resolución que luego deberá ser publicada en el registro oficial. La amnistía deberá ser aprobada entonces con el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. Si la amnistía fuese negada, este pedido no podrá ser tratado nuevamente hasta luego de un periodo de dos años. Es importante mencionar que en el caso de Cañar 1 esto ha sido tratado básicamente en una discusión que ha sido netamente de índole jurídica por parte de los miembros de la Comisión agradecer la participación de cada uno de los miembros de la Comisión de Justicia de las diferentes bancadas donde en forma absolutamente objetiva porque este análisis no es de la antijuridicidad del acto que realizó el procesado porque ante la ley es un delito. Y en este caso muy específico lo que se llevó al razonamiento por parte de los miembros de la Comisión es que si el debate era de índole político en torno a las acciones por las cuales el mencionado señor Procesado llevó adelante una conducta antijurídica como es cerrar una vía y ocasionar una paralización de un servicio público. ¿Cuáles fueron los elementos que analizamos? Básicamente analizamos primero el detalle de los hechos las circunstancias en las que estuvieron involucradas las personas la individualización y así también identificación concreta y exacta de las personas que participaron en el hecho delictivo cuál fue la conducta y la calificación del delito que se persigue adicionalmente cuáles fueron aquellas circunstancias extraordinarias de tipo social o político que justifican una solicitud de amnistía sobre los hechos y sobre las personas que lo han planteado. El señor Manuel Anastasio Pichizaca fue recibido por los eventos, fue recibido en Comisión General y también nos conversó respecto de su participación en los eventos del 2 de julio del 2015 cuando se produjo el cierre de la vía de la Y en el circuito Chut del Cantón Cañar por los comuneros cañaris en ese entonces. También indicó que su participación había sido por solidaridad a los miembros de su comunidad que no existieron heridos ni daños a la propiedad privada no existió secuestro en este caso de ninguna persona y que adicionalmente él fue procesado y condenado por haber sido partícipe en el cierre de esta vía con lo cual evidentemente insisto a los miembros del pleno de esta asamblea que aquí el debate no es respecto de la antijuridicidad de los hechos el hecho es un delito el cierre de una vía de acuerdo a nuestro ordenamiento penal es un delito por lo tanto debe ser sancionado lo que se está aquí analizando y debatiendo es cuáles fueron los hechos motivos o las motivaciones que llevaron adelante que este dirigente participe en el cierre de esa vía sin que en este caso muy específicamente hayan heridos haya existido la muerte de un policía o de personas personas o ciudadanos en común no existió daño a la propiedad privada y tampoco a los bienes públicos por lo tanto en este caso él lo que insistía en la comisión general es que él se solidarizó con sus compañeros comuneros y en virtud de ser un dirigente por estar molesto por el cierre de algunas escuelas de educación intercultural así como también por el proceso de la aprobación de la ley de aguas procedieron a tomarse la vía y a cerrar y a irrumpir un servicio público como es el poder transitar libremente en nuestro país es por eso que luego de estas motivaciones y luego de la intervención del señor Manuel Pichizaca Pinguil y con los elementos que he mencionado los miembros de la comisión de justicia analizaron primero que tiene la calidad de delito político y en segundo lugar que tiene una motivación social este hecho es por ello que en este caso muy específico los miembros de la comisión de justicia resolvieron dar paso a la posibilidad de conceder la amnistía emitiendo informe favorable en el caso de Cañar 1 a favor del señor Manuel Anastasio Pichizaca al haberse justificado su actuación antijurídica la paralización de un servicio público como un delito político quisiera también para concluir presidente mencionar que el debate tiene que estar centrado aquí no básicamente si la conducta es jurídica o antijurídica aquí básicamente se trata de debatir si cabe o no cabe en virtud de un delito político el delito político como tal no se encuentra tipificado en nuestro ordenamiento penal por ello es importante analizar las motivaciones también quisiera a nombre de los miembros de la comisión de justicia presidente hacer eco de las recomendaciones que estamos dando en el caso de las solicitudes de amnistía es una pena que la confederación la confederación de nacionalidades indígenas que presentó la solicitud presentó una solicitud desordenada sin identificación de procesados sin identificación de las causas de las cuales están siendo investigados el estado de los procesos si han sido sentenciados absueltos en qué etapa procesal se encuentran y la comisión así como el CAL se vieron obligados a requerir esta información al Consejo Nacional de la Judicatura con lo cual esto trae el retraso necesario digamos de investigar dónde está cada pieza procesal es indispensable decir que todos aquellos informes que han sido en este momento archivados en la comisión de justicia han sido negados básicamente por falta de motivación no están los elementos y las circunstancias de los hechos no están identificadas las personas y adicionalmente a eso no hay los elementos extraordinarios que nos permitan romper el marco penal ecuatoriano para dar paso a una concesión de amnistía hago estas recomendaciones presidente en virtud de que el trabajo de la comisión ha sido ha sido bastante pormenorizado absolutamente profesional desprendiéndonos de cualquier categoría o ideología o bandera política sin embargo de ello la falta de ser prolijo de rigurosidad en la presentación de las solicitudes han hecho que las mismas sean negadas y lo pongo en consideración presidente para que aquí no se diga que estamos en contra de revisar cualquier tipo de solicitudes de amnistía así como tampoco se diga que se están siendo perseguidos aquellos dirigentes comunitarios esto es un tema de índole en este momento de justificar por qué tenemos que irrumpir en el marco legal ecuatoriano en virtud de consideraciones que ya ha mencionado por eso tomo y propongo a los miembros del pleno de la asamblea nacional que se someta a votación la solicitud de amnistía presentada por el señor Manuel Pichizaca Pinguil con la posibilidad de ser aprobado el informe favorable que ha remitido la comisión de justicia muchas gracias presidente gracias señor asambleista tiene la palabra el señor asambleísta ok